De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino La luz del Señor, la luz del Señor te ha iluminado tu corazoncito, sí Por eso tú puedes ir a llevarle la luz a los demás Muy bien, que de repente somos timidos, la somos malos Nos caemos y nos levantamos Y vamos recordando que en la pasión del Señor ¿Se acuerdan? En la pasión del Señor Tres veces se cae ¿Ya? Para darnos a nosotros una luz De que no importa cuántas veces nos caigamos Sino que las veces que nos levantemos Tenemos que levantarnos siempre Mano, hermano querido, siempre Ahí está el Señor De una manito y de la otra manito está la mamita virgen Que me levantan Que me abrazan Como la oveja perdida me trae en su sombrito Como el hijo pródigo está ahí esperándonos Esperándonos con sus bracitos Esperando que volvamos Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es reconocer Solito no puedo Tengo que estar con el Señor Perdona, Señor, que me vaya por estos caminos De este mundo que me da Pero aquí está tu palabra que me ayuda Aquí está tu palabra que me da luz Aquí está esta palabra Que me puede iluminar el camino Gracias, Señor, por ella Ayúdame a ser consecuente Ayúdame a no solo saberla intelectualmente en la mente Sino que también pase a mi corazón Y una vez que pase a mi corazón Yo la pueda llevar a tantos que hoy día la necesitan Así que, Espíritu Santo, ilumíname Espíritu Santo Ven, dame esa luz que necesito Para que pueda entender esta palabra maravillosa del Señor Y hoy día en Lucas 14 Como subtítulo dice Lamento sobre Jerusalén Entonces se acercaron unos fariseos Y le dijeron Vete y aléjate de aquí Porque no des quiere matar Y Jesús dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que Dios te envía ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina, sus pollitos debajo de las alas Y ustedes no han querido? Palabra de Jesús Palabra de Jesús Imagínate a Jesús diciendo estas palabras Con qué dolor en su corazón Podrá estar diciendo hoy día Chile, Chile, Perú, Perú Argentina, Colombia México, Estados Unidos ¿Cuántas veces he querido estar ahí con ustedes? Venezuela, Cuba ¿Cuánto he querido estar yo ahí? Y no han querido Eso ¿Cuántas veces he querido estar en tu corazón? Joaquín, María, Marta, Luis, Jeremía ¿Cuántas veces he querido estar en tu corazón? Y tú no has querido Triste Pero es una realidad Porque tú y yo muchas veces Miramos para el lado al Señor Señor, sí, ven, entra en mi casa Quédate ahí en el comedor Y yo te voy a servir una rica comida Pero no, a la pieza, al baño No, para adentro, no, no, no Muy desordenado Y el Señor quiere ir ahí a ese desorden Para ordenar Quiere entrar en el corazón Donde está la rabia Donde está la falta de perdón Donde está la impaciencia Donde está la ira Donde está la violencia Ahí quiere entrar el Señor Ahí Y tú no lo dejas entrar Porque el mundo te tiene ahollado El mundo Satanás te tiene envuelto Y tu orgullo y tu soberbia no lo permite Y Jesús llora Quiero salir Quiero salir ¿Cómo quiero entrar? Déjame entrar, por favor Así que 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 Ayúdame a ser fuerte contigo Señor Ayúdame a abrir mi corazón Entra a reinar Señor Ayúdame a limpiar De todo ese egoísmo Esas rabias Esas impaciencias Esas violencias que tengo adentro Esas heridas Por favor Entra Entra A sanar Dame esa bendición Que necesito Señor Para vivir en este mundo Que me tiene enrolado En los orgullos Y en las soberbias Y en el poder Dame esa luz Que hoy necesito Para seguir Señor Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Al Creador Hola queridos hermanos